Solo mírame con esos ojitos lindos Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Cuando yo estoy encima de ti, de ti Mami, run away, but we're running ourselves Run away, run away I dare you to do something I'm waiting on you again So I don't take Que dime, beba Fecha, yo no te paso a vocal Yo me llego a donde lo demás Tú sabes que no le llega Ruedo de botella de champán De la toma a brindar Pero solo escucho como late De corazón cuando ves el cuerpo es caparate Traje combina con la merced de granate Y otro por más que yo trate